Música Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En diferentes puntos de la ciudad se están llevando a cabo obras de bacheo, entoscado y también asfaltado. Empezaron ayer a trabajar con el asfalto y bueno, yo le pusimos en funcionamiento la máquina nueva que en el barrio de Las Leñas y Los Cedros que estamos entoscando toda esa zona. Bueno, que la máquina cumplió su trabajo y el sueño mío más que nada que tanto la quería tener. Rudy, esta obra de asfaltado, ¿hasta dónde va a abarcar? O sea, casi cuando termina la República Argentina arranca este asfalto y ¿dónde va a finalizar? Ese asfalto termina en la escuela del Duty, el primero de mayo. ¿El plazo de la obra más o menos aproximadamente? No, y está todo en su suelo puesto, así que dentro de los 30 días, 35 días tendría que estar el asfalto ya en la escuela del Duty. Es una empresa contratada la que igual está trabajando en ese lugar, ¿no? Sí, es una empresa contratada, es una empresa afuera la que está haciendo así que 30, 40 días tiene que estar listo siempre y cuando el tiempo ayude. Y bueno, también hemos arrancado con el tema del bacheo, que también ha dado muy buen resultado, que estamos haciendo todo lo que sea bache en la ciudad, son las calles más transitadas. Y las toscas en los barrios, bueno, para mejorar el tránsito y la calidad de vida de las personas en esos barrios, ¿no? Sí, bueno, se está trabajando también con tránsito, con el tema de los... Se está colocando los semáforos en la esquina, que es la de la esquina de Trabajadores y República Argentina, ahora se quiere colocar el otro semáforo. Lo que se está haciendo, sí, es total conocimiento de todo el pueblo que en todos los barrios se está trabajando y se está trabajando con todos los sectores, no solo obras públicas. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.